Bueno, metemos 2.000 euros en el banco al 5% anual de interés simple. Y la pregunta es ¿cuánto dinero tendremos al final? La fórmula es cantidad final igual a cantidad inicial por 1 más el porcentaje partido 100 por el número de años. Fasi-fasi. La cantidad final sería cantidad inicial, 2.000 por 1 más 5 partido 100. ¿Cuántos años hemos dicho? Vamos a poner 7 años. Por poner algo. Por 7. Es decir, esto sería 2.000 por 1 más 7 por 5, 35 partido 100, 0,35. Sería 2.000 por 1,35. Que es como decir que te dan un 5% más cada año. 5 por 7 te dan 35%. Son 2.700 euros lo que tienes. Si lo desmenuzamos, si te fijas, el 5% de 2.000 es 100 euros. Entonces, el primer año tienes 2.000. Luego te dan 100 euros, que es el 5%, 2.100, 2.200 y así. Hasta que el año 7 tienes 2.700. Pero este es muy fácil. Te pueden poner algo un poquito más complicado. ¿Vale? Vamos a verlo.